...queño, ¿no? Arrancó nomás la Copa Liza en Ciudad Dominicana por Tokio, usted la ve en toda América. Ya juega a la izquierda de su pantalla el equipo verde de Audax. No apreté el freno yo. Sacaba la pelota Suárez. La devolvían para que la domine el zurdo Villanueva. Allí la maneja Villanueva de gran técnica, buscando la posición de Rielov. Cuál es el técnico. Balón parado con Villanueva. Invierten a los ejecutantes en Audax. Allí va desde la derecha un zurdo. Tocaron para Romero. Va a colocar el centro en segunda instancia. Ahora Villanueva le puede pegar al arco. Le van a quitar la pelota. Va Villanueva. Lo van a marcar. Allí insiste el zurdo Villanueva. Buena pelota Villanueva. No la largo nunca. Largasta Villanueva. Es muy hábil. Se ve que tiene muy buena técnica. Por un costado, permanentemente tocando el uruguayo Scotti. La jugaba por abajo. Romero venía. Chiró la falta. Lo bajaron al punto. Ahora ya en el tiro libre, Fernando, para el equipo local. Aunque me parece que no, ¿eh? No, no, no marcó falta. Ah, no? Mirá vos. No. Él entiende que exagera en su movimiento. Centro. Sale Carvalho y devuelve. Si tiran así van a sacar toda la noche los de rojo, me parece. La perdida Villanueva. La va dominando. Pone la colita. La mete entre líneas. Va llegando por allí. Medina se tira al piso y devuelve Sartori. Bien parado. Va a sacar la Vargas. Toca al de Audax. Coloca al centro. Rielov. Gana Carvalho. Villanueva. Va el zurdo. Se mueve cerca del área. De derecha. Al ángulo deviado. Uh, ligero. Lima es alto. ¿Cuánto mide Lima el jugador deviano? En el uno contra uno, siendo uno más bajito, este, que está aquí, tiene más habilidad. El zurdo juega bien. Siendo Rielov. Subida permanente por la derecha. Rielov. Domina Villanueva. Pasó entre uno. Pasó entre dos. Metió un caño. Que bien Villanueva frenó. Otra vez se confió. Está goloso Villanueva. Encantada, eh, la jugada. El caño fue de Villanueva a Lima. Lo que decíamos, si en el uno contra uno, es difícil seguirlo, se va a cansar el de Colorado. Y es raro ver un hombre a hombre en el fútbol moderno. Sí, sí, sí. Ahí tiene la jugada, mírelo. Ahí está. ¡Gole! Pero lo cantamos, eh. Justito. Vos sabés que Villanueva tiene seis partidos en la selección chilena y ha convertido un gol en la Copa América, la reciente Copa América contra Ecuador de tiro libre. Parado del zurdo Villanueva que va a caer en el área, pero hay más supremacía de rojo. Por eso tocan por bajo para extraer en doble jugada. Allí aparece Leal. Va saliendo Romerito. Tocó Romerito para Villanueva. Descargó con Leal. No se mueven los del fondo de Vilterman. Hacen desde la derecha un zurdo que Villanueva va a ver un doble toque. No, le tiró la pelota al área. Esipada. Todo se lo tragó a la carrera, literalmente. Creo que fue el punta Medina. Se lo tragó Medina. Abajo del arco se ha salvado el equipo boliviano. Otra pelota quieta. Con zurda llega esta vez. No ganan por alto los jugadores de Vilterman. Hice un gol contra Ecuador y además tiene varios goles de tiro libre con Audax italiano y también en la serena. Villanueva es dueño de la pelota Villanueva pero no descarten al Romero. Que no está en los planes de los bolivianos. Pero Villanueva tiene el ángulo preparado de tiro. Allí está Villanueva. Ya se fue de la jugada instantáneamente Romero Villanueva. ¡Al ángulo! Suárez al ángulo y al córner con la mano. De esquina para el conjunto local. La conocía. Se elevaron los jugadores. Pasó por el costado. Qué buena pelota saca el arquero. Fantástica. La del número uno de Jorge Milsternos. Córner de la izquierda. Corrado a costado. Otra vez leal. Me refiero al chileno. Bien por Villanueva. Lo va eliminando a su marcador Lima. Se va contra el área. Ahora finalmente Orellana va a colocar al centro. Orellana Maga. Contra Méndez. Pasa de izquierda. La saca a la derecha. Rápido y tira el centro para el gol. El cabezazo peinándola. Fue de el otro punta. O llegaba Villanueva. Fue el número 10 Villanueva que se lo tragó también abajo del arco. Se ha salvado el equipo boliviano. Llega más y mejor Fernando el equipo chileno. Y qué bien la hizo Villanueva. Porque él la inicia frente a Lima otra vez. Le da Orellana a este Amaga. Está llegando Villanueva. Ya se metió en el área chica. Mete el cabezazo. La desvía. Ay, 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 ay. Se fue al ladito. Muy bueno lo de Villanueva. Ha decidido a... Es difícil, pero si no hay. Y llegan los de afuera. Manchini, Trotti. Está amagando por la pelota. Metió un generoso taco. Uy, qué bueno. Otro taco de Rielos para Villanueva. Lo van a bajar. Pasa Villanueva. El taco para Villanueva. Se cayó solo después. Tiene los dos cabezas. Sí, sí, sí. La pierde Junco. Entra va Barrielos que mete y mete. La aguanta Villanueva. ¡Opa! 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 Se la va. Tiene todas las cualidades. A ver, sí, no, sí. De la muestra. La pisa. Te tiró un chicle. Manuela. Y Scotti que va. Son cinco. Y Pisterman deja a Juárez. ¿Sí? Contra dos del otro lado. Al punto del penal. Suavemente para que llegue Scotti. Va a pasar. Sale el arquero. Así sale el arquero. Falta contra el uno. Tiro. Pasa como le pasa a usted y a mí cuando jugamos. Por eso hay que meter. Saca a Gutiérrez. La va bajando. Para que domine Villanueva. Inventa Villita. Pelota de gol para Orellana. Gol de Romero al arco. Por bajo le salió un tirito. Suáfica. Sartori mira. Se la saca de encima como corresponde. La pala en el pecho ahora. Villanueva de Zurda. Pega en el palo. Gol. Gol. Lazo de Villanueva. Regotó en la espalda del arquero. Gol. Lazo de Audax italiano. Villita Villanueva. De Zurda. De Zurda al palo. A la espalda. Y adentro. Audax uno. Bisterman. Cero lo hizo Villanueva. Qué golazo. Sale la pelota de Leal para un costado. Y es Gutiérrez el que se la pone allí. Al delantero de Orellana. Sartori la saca. Y Villanueva le pega desde allí. Era el enfrentamiento de los dos mejores. De Villanueva por Audax. Y Suárez por el Bisterman. Villanueva convierte un golazo. Entró directamente. Yo vi la espalda. Pero no era el caño. No era el caño. Ahí Bisterman. Sí. Aquí desde otro ángulo vemos cómo le da Villanueva. Comienza a bajar. Pega en el caño. Y Villanueva lo festeja de esta manera. Audax le está ganando a Bisterman 1 a 0. Con esto nos vamos a la pausa. Y le paga comentar el partido Fernando. Desde Chile. Gana Audax. Pierden los bolivianos. Ya regresamos. Con el revés la mete Lima. La domina el Pájaro Juárez. Perdió Chocó. Se lo llevan puesto a Junco. Vino la respuesta del equipo. Quiero con Pichita. Pasó a toda marcha por un costado. Otra es la referencia. Aunque puede distraer. Va a llegar para peinar la pelota. Medina el centro bajo. Alarco quiso darle. No pudo. Villanueva. Una pelota trabajada. Muy bien. No pudo Medina y Orellana. Y había tenido una chance. Di Santo es diferente. Vos sabés que Di Santo tiene 55 partidos. Ya la te sigo montando. Villanueva que se enciende. Vino Villita. Pase y gol. Pase y gol. Villita. Pase y gol. Gol. Medina. Gol de Audax italiano. Se encendió Villita. La joya que tiene el equipo itálico. Pase atrás. Rompió la red Medina. Se acabó lo que se daba. Dos para Audax. Cero para Vilserman. Lo hizo Medina. La cabecea para atrás. Arriesga. El equipo boliviano. Roba y gana Villanueva. Y hace una jugada deslumbrante. Ya levantó la cabeza. Ya la puso atrás sobre la salida de Suárez. El acompañamiento de Medina. Otro goloso ambicioso. Se sabe tirar a los pies. También. Pueden los conductores con habilidad hacer esas cosas y recuperar. La tocó para atrás. Time 20 argentino, ¿no? Claro. Correcto. Donde ha jugado con el sub-20 cinco partidos. Pasa Rielos. Este se anima. Amagó. El pase largo para Villita. Amaga, amaga, amaga. Ganó Villita. Pegó en él. Lleva en el rival. Tiro de esquina. Muy bien Villanueva. Tiro de esquina. Fernando para el equipo local. Y ahora... Como la pelea. Sí. La pelea a muchos. Ahora con mucha más gente. Que me parece que creía que podía ser. Que estaba cerca del empate. Se desdibuja y le da muchas chances a Audachi italiana. Final. Surde un poco lento. Este es el gol. Aquí la roba Villanueva. Campeta para adentro. Ya levantó la cabeza. Qué bien. Medina. Medina la empuja, ¿sí? Será la nueva joyita del fútbol chileno de cara al futuro, Fernando. El nuevo Matías. Matías Fernández. Otra vez Villita. Villita con la derecha. Gran pase de gol. Gol de Franco. Tiró el centro Medina. Estuvo demasiado generoso para... Perdió. Qué buena pelota pone otra vez Villanueva. Con espacio. Si lo dejan jugar te mata. Sí. Sí, sí. Balón detenido con Villanueva. Centro al punto del penal. Estaba devolviendo la pelota finalmente Lima. Villita otra vez. Dibuja el 10. Amaga Villita. Pasa Villita. Falta contra Villita. Y no lo pueden parar y lo van a molestar aquí en Lima. Y Lima se iba a ganar. Y Roja. 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 Villanueva si lo encara le va a ganar. Le metió un caño en el primer tiempo. Lo eludió varias veces. Aquí pasa uno. Pasa dos. Le tira el patadón. Lima. Por esto es amonestado. Por esto es amonestado. Aquí en esta. Un paso. Lo puede buscar. Villanueva se armó un tiro libre para él. Se va a iluminar otra vez Villita en la noche fría de Santiago o no. En la anterior saltaron y él se la metió por el costado. Y en el ángulo lo sacó el arquero. Repite al ángulo. Desviado el rebate de Villanueva. Fue al medio. Disanto que la baja. Villita que la frena. Le quedó larga y la saca de frente ahora Carballo. La que tiene Audax. Sí. Está ganando dos a cero. Lateralizando el equipo boliviano. Aprietan la salida. Sin infracción. Disanto robó. Ganó el zurdo Villita que no la puede meter. Buscó al arco Villita. Lo hubiera adelantado. Fue gran intención Fernando. Le quedó corto el remate. Estaba regresando Se Suárez para su valla. Buscó sorprender porque el arquero estaba adelantado. La línea de fondo también achicando sobre la mitad de la cara. En la cancha. Disanto picaba por derecha distrayendo. Y él intentó desde lejos. Vamos la figura. A ver Miguelito. Y de Villanueva. Me parece que no hay duda. Soy, ¿no? Benedetto. Que siempre da la nota. Villanueva como corresponde. Ah. Villita. ¿Usted? No, no. Villanueva por supuesto. Unánime el concierto. Bien. Villanueva entonces la figura de este partido. Quiero que acá se termina. Saca y se acaba. Va a ganar Audax. Ganó nomás en el Estadio Nacional de Santiago. Coló con el de Villanueva y Medina. Audax dos. Villsterman cero. Fernando Liendro. Una buena victoria del equipo chileno. Igual Villsterman que está abatido.